hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien y antes que nada les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y en esta ocasión como ven en el título les traigo un top 7 de fragancias de catálogo económicas que podemos obsequiarle a una niña este 30 de abril ya sea nuestra hija nuestra hija da una sobrina la hija de una amiguita pero para esas niñas que ya se sienten grandes que ya no quieren utilizar o que no quieren un perfume de princesita sino que quieren un perfume como el de mamá como el de la tía estas opciones que les traigo son buenísimas huelen muy rico además de que los frasquitos tienen unos diseños muy muy bonitos y pues para no hacer el vídeo tan largo porque como ven son siete fragancias entonces pues vamos a comenzar con la primera y pues van a decir siempre siempre esa pues es que realmente es un aroma súper delicioso aparte de que el diseño está hermoso y lo bueno es que está disponible todavía a pesar de que lo descontinuaron en una ocasión y lo volvieron a sacar y su aroma pues no es igual al de la primera vez como por ahí lo comenté en un videíto anterior pues realmente es un aroma que sigue siendo agradable esta fragancia anda por ahí entre promedio 200 pesos pero por lo general está hasta en 100 pesos en promoción es una fragancia avainillada con notitas de merengue algodón de azúcar y tiene notas florales y frutales y también la hace muy coqueta esos brillitos iridiscentes que tienen y pues como se puede apreciar pues el diseño está súper hermoso es una fragancia dulce que sé que a las niñas les va a encantar y es una buena opción para regalar este 30 de abril el día del niño y continuamos con la segunda fragancia que por aquí la voy a dejar que ya saben también la he mostrado mucho en vídeos y es esta belleza de hello kitty pertenece al catálogo de fuller cosmetics y tiene también glitter están las dos la que esté pues la clásica y está que la de edición de aniversario que contiene glitter pero por ahí todavía sigue disponible su precio anda entre 250 hasta en 140 me parece pero bien vale la pena es una fragancia deliciosa dulce tiene vainilla también tiene pera manzana y leche de coco y sándalo entre otras tantas notas y la hacen muy muy rica excelente para ahorita estos climas es dulcecita pero a la vez tiene un toque fresco y pues con ese destello de glitter que la hace súper coqueta y el diseño del frasquito pues está súper precioso que yo creo que si se la regalamos a cualquier niña cualquier este jovencita realmente va a quedar fascinada tan solo ya por el hecho de del frasquito que está súper coqueto y como tercer fragancia es la siguiente que se llama mermaid esta pertenece a lo que es el catálogo de arabella es económica anda entre 80 incluso hasta allí ha llegado a estar en 50 pesitos y tiene el diseño de esta conchita está súper bonita tiene también lo que es glitter tiene unos brillos iridescentes que está súper preciosa son de atomizador todas las que les he estado mostrando aunque ésta tiene un poquito de está como que muy atorada yo siento que me dieron otra tapita en lugar de ésta no sé por ahí comentenme y tiene una excelente salida todas las fragancias a pesar de que contienen glitter pues es muy pequeñito realmente no se traban no se tapan no obstruyen su salida en el atomizador y esta fragancia aunque es un poquito floriental frutal y también es muy ambarada se siente de un dulce sutil y delicado tiene un secado como atalcadito esta fragancia a pesar de que está súper bonito el frasquito realmente está así como que la recomiendo para niñas mayores de 12 años ya no tanto para pequeñitas ya que si la fragancia es un poquito más intensa como que no es tan dulce como como las otras que les estoy mostrando pero de igual manera pueden este pues primero dárselo a conocer el aroma y si le gusta pues ya después obsequiársela esta es una opción como les menciono solamente y hay decisión personal de cada quien que yo creo que realmente también es un un muy bonito regalo que pudiera dársela una pequeña después continuamos con la cuarta fragancia y es esta belleza que es una zapatilla que simula una zapatilla de cristal pertenece a lo que es el catálogo de la vela y se llama serenela estaba está mejor dicho la otra que es la dorada que se ve más bonita en sí porque puede simular a la zapatilla de cristal no sé de la cenicienta aunque creo que es azul recuno recuerdo exactamente pero este la dorada estaba súper preciosa pero por el aroma creo que no era una buena opción para regalarle una pequeña entonces opté por esta que es la color violeta pero aún así está súper súper bonita y yo creo que pues a cualquier niña también le fascinaría esta fragancia por la parte de aquí del tacón citó es donde se abre y tiene lo que es el atomizador y realmente este es un aroma muy delicioso a pesar de que tiene una nota o pertenece a una familia olfativa floriental maderosa se siente dulce se siente frutal tiene unas notitas como de muget y se le percibe algo dulcecito como si fuera uva y dentro de sus notas florales tiene jazmín y es algo como almizclada y en sus notitas amaderadas lo que me gusta es que el sándalo no es tan intenso sino que es un sándalo cremoso ligero que yo creo que esta fragancia también le gustaría a una de esas pequeñitas que pues ya no se sienten tan niñitas que ya se sienten grandes y que ya les gusta ponerse las zapatillas de mamá y agarrar el vestido de mamá y andárselos probando realmente esta fragancia es una buena opción para regalar este 30 de abril también el siguiente que les voy a mostrar también pertenece a lo que es el catálogo de arabella y es delicia bombón aunque también está el algodón de azúcar yo opté por esta está porque es de un ligero avainillado y su secado es atalcado suave no es tan intenso se le perciben unas notitas florales ya que es floral frutal gourmet su familia olfativa entonces se le percibe algo como flor de tiare también algo como de jazmín y en cuanto a la fruta se le percibe algo como entre naranja y unas notitas como de fresa pero tiene ese aroma peculiar como cuando abres una bolsa de bombones una bolsa de malvaviscos realmente así súper deliciosa que también es una buena opción y además de que pues el frasco está súper bonito también a pesar de que esto es solamente un plástico que recubre lo que es el frasquito está súper bonito y como sexta fragancia que no podía dejar de mostrar es esta belleza que es de jafra y es la suity de jafra esta tiene la forma así de un cupcake está súper bonita realmente miren su tapita viene así y es una delicia es una fragancia dulce afrutada tiene unas notitas las gourmet y es realmente rica su salida es dulce de un dulce que quisieras comerte tiene una mezcla entre frambuesa grosella tiene un aroma cereza delicioso tiene lo que es notitas de mermelada y por ahí también tiene unas notas ligeramente almizclada es una versión light porque pues no quiero decir que su dupe pero si tiene una similitud con la fragancia lady emblem que por ahí este si la conocen ambas comenten me pero realmente es un aroma bastante agradable dulce muy muy sabroso que también yo creo que a una pequeña le encantaría y ya para terminar con nuestro vídeo de top 7 les muestro esta que es de la línea de abón que es la secret fantasy star de la colección de la secret fantasy pero yo decidí esta escogerla porque pues es la que se siente un poquito entre más dulcecita y más atalcada como que más apta para una pequeña tiene unas notitas de caramelo y de algodón de azúcar y también le percibo algo de jazmín peonia tiene una nota de sándalo pero es un sándalo realmente ligero no se siente tan potente tan amaderada y en su salida tiene unas notas de mandarina y de ciruela es floral frutal y ésta también tiene un cierto parecido no quiero decir que su dupe pero es una versión light del fantasy de britney spears entonces creo que también esta fragancia le encantaría una pequeña aunque pues es de un precio de un costo menor anda por ahí entre los 100 pesos casi siempre vienen en un set y están súper súper ricas todas las opciones que les mencioné por allí comentenme si quisieran añadir alguna déjenmelo en los comentarios o si conocen alguna de éstas y quizás ya a sus pequeñas les gustan también me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios y si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu pulgar arriba además de que te invito a que te suscribas si no aún no lo has hecho actives la campanita de notificaciones porque es totalmente gratis y así no te perderías ninguno de mis vídeos que con mucho gusto creo para cada uno de ustedes y ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye